Hoy en Cocina con mi madre tenemos... Tomate frito casero, que me lo había pedido mucha gente. Ella como influencer me lo ha pedido mucha gente. Ah, que es verdad. No, sí que es verdad, sí que es verdad que tenemos muchos comentarios pidiendo esta receta. Es una receta muy sencilla pero que la tenéis que hacer bien para que os salga tan exquisita como esta. Esta receta no tiene ninguna dificultad, lo único que necesita es dedicarle su tiempo para que quede en su punto. Por eso es tomate frito casero. Claro, ahí está la cosa. De las cosas que se hacen a fuego lento y con tiempo. Y con cariño. Y con cariño, eso siempre. La comida para que salga bien necesita su cariño, sobre todo su cariño. Ni fuego ni nacariño. Si queréis saber cómo hemos dicho este tomate frito, aquí tenéis la receta. Cocina con mi madre. Los ingredientes para la receta de hoy son tomate, azúcar, sal y aceite. Empezamos la receta poniendo agua a hervir en una cacerona y la tapamos para que hierva antes. Y mientras que el agua rompa el vir, vamos preparando los tomates con un cuchillo. Le corto la parte de arriba, que es donde va el tomate enganchado al tallo. Y abajo en el culo le hago una cruz. Esto simplemente es para poder quitarle al tomate mejor la piel. Porque a mí la salsa de tomate no me gusta con piel. Aunque hay gente que la hace porque la piel del tomate también tiene sus vitaminas. Pero aquí particularmente nos gusta así la piel. Y aparte de todos los tomates que tenía ahí, ha ido a sacar más de la nevera. Que dice que ella ya que se pone va a hacer para todas las semanas. Hombre, una vez que me pongo, no es que sea una cosa muy entretenida, pero una vez que te pones, pues aprovecha y hace bastante. Porque esta salsa la puedes congelar. Ah, que se puede congelar. Sí, y si no la congela, en la nevera un tupper te dura también 3 o 4 días. Y tiene un montón de cosas. Y si no algún tupper también me puedo llevar yo. Para macarrones, para carne con tomate, para un montón de cosas. Eso de que yo me llevé tupper no lo ha escuchado. No, sí, sí, también te puedes llevar. Te he dicho que sí. Sí, pero has dicho sí para macarrones, para no sé qué. No, para mí. Para macarrones no, para mí. Pues tú ves todos los que hay. Pues una vez que estén fritos, se queda en nada. Porque el tomate merma mucho. Ah, que merma. ¿Merma no lo habíamos dicho todavía en el canal? No, porque no habíamos hecho tomate frito. Todavía no habíamos mermado de nada. Pues ya lo sabéis, el tomate frito merma mucho. Ah, merma mucho. Y este merma menos. Este menos. Porque estos son de peda, que son los que a mí más me gustan. Porque tienen menos agua y menos brina. Y tiene más carne, ¿no? Y tiene más carne. Y entonces, de sabores más buenos y también merma menos. Bueno, seguimos. Seguimos. Porque ya no tengo más explicación. Ya no tiene nada más. De momento algo más me se ocurrirá. Sí, alguna cosa más. A mí es que a la primera de cambio que te pongo a la cámara ya lo has explicado todo. Vamos a ver si está ya el agua hirviendo y empezamos. Porque ahora lo que vamos a hacer es escaldar los tomates. Ahora cogemos los tomates y los vamos poniendo en el agua hirviendo. En el momento que veamos que la piel se le empieza a levantar, lo sacamos. Lo vamos pasando a un recipiente que tengo con agua y hielo. Así se le corta la cocción y el tomate queda perfecto. Y como ha puesto tantos, tiene que hacerlo en dos tandas. Así que, segunda tanda de escaldado de tomates. Ah no, ella se ha puesto ya su rollo a pelarlo. O sea, es que ya va a lo suyo. Ay, madre mía, qué paciencia tengo. Bueno, pues ahora vamos a explicar cómo los tiene que pelar. Claro, esto es pequeño. Entonces, ¿necesito vaciarlo para poder poner los otros? Pero pues nada, es lo que hay. Una vez los tengo en el agua con hielo y ya se han enfriado, los voy pelando. Y mirad qué bien se pela. Voy tirando de la piel y sale solita. Una vez que tengo todos los tomates pelados, los pongo en la madera, los parto a la mitad y luego los voy cortando a trocitos pequeños. Y los voy reservando en un bol. Y yo, ingenuo de mí, le he dicho, madre, ¿y esto por qué no lo picas con la batidora o con lo que a ti te gusta la batidora? Y me dice que no. A ver, madre, déjate un momento de picar y asómese que la gente la vea. Luego dice que explico mucho. Es que si lo trituro con la batidora, se hace mucho líquido. Y así lo fríes y queda como más compacto. Y luego ya veremos. Y luego ya veremos qué es. Lo que puede pasar con ello. Vamos, estoy seguro que al final lo bate. Bueno, yo sigo picando que hay un montón. ¿Quieres que te ayude? Ah, mira, no estaría mal. Sobre todo cuando vayas a picarlo. Que el cuchillo esté bien afilado, porque es que el cuchillo con el tomate cuesta mucho. ¿Pero no se desafila con los tomates? Sí. Ah, fíjate tú, que parece que yo no sé nada, pero sí que lo sé eso. Hombre, algo sabés. Madre mía, es que soy un pozo sin fondo yo. Le salió a mi madre. Alguien tiene que heredar mi sabiduría. Sí, pues maldita si soy yo. Bueno, pues terminamos de picar todos los tomates. Bueno, que termine de picarlos ella y seguimos. Yo si quieres sigo explicando cosas. ¿Quieres explicar algo más? No, a mí me lo tengo nada más que explicar. No, pero algo se le ocurrirá. Cuando se me ocurra algo, yo me asomo para allá y lo explico. Y mientras que ella sigue ahí picando como una loca, mirad lo que ha puesto encima de los fogones. He puesto papel de plata para cuando salte el tomate no me manche la encimera, que cuesta mucho de fregar. Podríamos decir que es otro consejito de madre. Y un buen consejo. Muy bien, pues este también lo tenéis en los Reels de Instagram, así que si no lo habéis visto ya podéis ir a nuestro Instagram, que os dejamos por aquí la dirección y podéis ir a verlos. Y este, a todos los que lo haga, le irá muy bien. Como todos los que dices. Sí, sí, como todos, pero es que este te ahorra faena. Ahora en una sartén que sea un poquito grande, le pongo un par de cucharadas de aceite. Y mientras que el aceite se me calienta, os quería yo enseñar el montón de tomate que he sacado. Mirad aquí todo lo que tengo, a ver qué os parece. Pero una vez que esto esté frito, no queda ni la mitad. No hay cosa que engañe más que un tomate frito. Y una vez tengo el aceite caliente, incorporo el tomate a la sartén. Lo acomodo un poquito con una espátula para que quede cómodo y lo dejo que vaya frillendo. Hasta que no haya soltado todo el caldo, yo lo dejo a fuego alto. Este líquido que veis por aquí se tiene que ir consumiendo. Y ahora hay que taparlo para que no se arpique. Y de vez en cuando os lo vais removiendo un poco, no sea que se vaya pegando. Porque aunque tiene caldo, pero como nos despistemos, se nos puede pegar. Esto yo no sé el tiempo hasta que el tomate acabe. El mismo me avisa, cuando ya ha soltado el líquido y empieza a freír, el sonido es como más lento. Como, no sé, cambia el sonido. Ya lo verás. Ya lo escucharé. Eso. ¿Tiene otro sonido? Ahora sí, ahora suena diferente. Nada, ¿y le tengo que decir a todo que sí? No, pues no digas que sí. Y que lo escuches lo mismo. Ya ha pasado 20 minutos. Mirad cómo se agarra el tomate, ya se ve que tiene menos caldo. Ahora lo remuevo, por si se ha agarrado un poco al fondo de la sartén, y le bajamos el fuego. Ahora lo dejamos a fuego medio y sin tapar hasta que esté casi seco. Que será el momento de ponerle la sal y un poquitín de azúcar para que no esté fuerte. Y creo que no va a haber ni que triturarlo. Han pasado 10 minutos. Y ya tenemos el tomate en este punto. Y ahora llega el momento de añadirle la sal y el poquitín de azúcar. Y este poquitín de azúcar que le acabo de echar es para quitarle el ácido que tiene el tomate. Que los tomates tienen un punto ácido. No os penséis que esto se va a poner dulce. Que solamente le contrarresta el ácido que tiene el tomate. Y ahora le doy una vuelta y lo dejo como 5 minutos hasta que acabe de freírse. Al que le guste más tostado que lo deje más tiempo. Bueno y aquí estamos, los últimos minutos terminando de hacer el tomate. Y ella está ahí, dale que te pego, dale que te pego y dale que te pego. Y le pregunto yo, madre, ¿esto hay que estar todo el rato dando vueltas? Bueno, si no quieres que por abajo se te agarre y se ponga tostado, pues sí. Si te gusta como es, pues no. A mí me gusta que se pegue un poquito. Y ese color así negrillo que sale, está buenísimo. Pero por eso no quiere que le dé tanta vuelta. Yo digo, deja de darle vueltas que se enganche un poco. Pero no quiere. Terminamos de hacer, que está ya a punto. Madre, ¿está a punto ya? Le falta en nada y menos. Pues en nada y menos tenemos la receta terminada. Pues bueno, ya tenemos el tomate acabado. Fijaros como estaba la sartén cuando hemos empezado y como está ahora. Esto es como decía mi abuelo, un engañabobo. Te queda el tomate poquito, pero muy rico. Y ya tenemos aquí nuestro tomate frito casero. Yo estoy muy contento porque me ha dicho que me va a dar un tupper. ¿Se lo va a llevar todo? Que me lo va a dar todo. Pues más contento todavía. Hoy va a salir ganando porque se lo va a llevar todo. Bueno, ya habéis visto que el tomate ha mermado mucho, como dice mi madre. El tomate la verdad es que merman mucho. Y eso que estos de pera merman menos porque los otros aún es peor. Porque es que había dos kilos de tomate y mira lo que ha quedado. Bueno, todo eso lo ha explicado antes, pero luego lo voy a explicar. Bueno, oye, esto es que soy muy repetida. Sí, como el ajo. A ver, madre, más cosas que querías decir. ¿O qué? Que si se podía triturar, que si se podía poner con cebolla, que para qué se podía utilizar. A ver, el tomate frito tiene muchas utilidades. Un, dos, tres, responde otra vez. Lo puedes poner con un sofrito de cebolla y puerro. Te sirve para unos macarrones. Te sirve para el apacalao con tomate. Te sirve para unos espaguetis. Para el pulpo que haces tú. Ay, se me ha olvidado. Y para el pulpo con tomate, que está riquísimo. Que ya lo haremos un día, porque también es muy fácil. Se usa este tomate, pero de una forma diferente. Si lo queréis dejar así, está muy bien. A quien le guste más fino, pues una vez acabado de freír, lo trituras y se queda súper fino. Cierto es que antes hemos dicho que iba a usar la batidora, pero al final ha decidido que no. Es que ha quedado súper bien. Es que si lo trituramos crudo, aún suelta más agua. Al pasarlo por las cuchillas de la batidora, se deshace. Entonces te pierdes más. Y si lo frías cortado, pues entonces te queda mejor. Que lo quieres más fino, lo trituras. Que no lo dejas así, que es que ha quedado perfecto. Nosotros no lo vamos a triturar. Porque me lo voy a llevar yo y a mí me gusta así. Y otra cosa importante es que mi madre dice que lo hace solamente con tomate y no le echa ni ajo, ni cebolla, ni puerro. Porque así lo puede usar para muchas cosas. Si lo quieres usar para macarrones, pues es que se lo puedes poner. Pero tú eso luego lo haces aparte. Hago el sofrito de la cebolla y esto, y luego le pongo el tomate. Y así puede usar este tomate para muchas cosas. Porque por ejemplo, para el pulpo, tú no le pones cebolla. No, para el pulpo solamente llevar tomate. Eso es. Y además, otra cosa, creo que lo he dicho, pero no me acuerdo. Este tomate lo puedes tener en la nevera como tres o cuatro días. Y si lo quieres congelar, se queda perfecto, no se estropea. Así que esta receta es perfecta. Te pones un día, haces un montón y luego lo tienes para toda la semana. Y hace bastante, porque ya ves lo que queda. Sí, sí, eso también. Si nos queréis decir algo, lo podéis hacer en los comentarios de este vídeo. Y si nos queréis seguir por esas redes sociales, por aquí lo tenéis todas. Seguidnos, seguidnos, que sacaréis algo en claro. Y le dais a la campanita, tilin, tilin, os llega la receta. Luego dice que no lo diga. Suscribiros. Le dais a la campanita, tilin, tilin, os llega la receta. Pues hasta aquí ha llegado la receta de hoy. Besito, besito. Cocina con mi madre. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. O clica en cualquiera de estas imágenes y mira nuestras recetas. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho.